Predicción del signo Géminis del día 17 del mes de mayo de 2019. La carga de trabajo hará que Géminis empiece muy tenso la segunda quincena de mayo, aunque el tiempo ocasionará cierta presión, será conveniente que Géminis no se precipite en sus decisiones ya que ocasionará un cambio que desestabilice algunas propuestas que tiene como plan B disfrutar de la familia, los amigos, será hoy contraproducente ya que podríamos alguien reclamar asuntos del pasado relacionados con el dinero que pondrán a los nacidos bajo este signo del zodíaco de mal humor. Aunque en el mes de mayo, la reconciliación, así como la pasión están muy ligados a la relación de Géminis, esta segunda quincena del mes estará en un momento muy difícil como pareja, una buena comunicación aclarará dudas para tomar alguna decisión, si está soltero, el amor no será una de las prioridades de Géminis, pero será un mes en el cual la oscilación de los astros incitará encuentros con esa persona que le devolverá las ilusiones. El cansancio y el estrés por la falta de sueño se harán presentes estos días, Géminis deberá cobre y dar sus horas de sueño, así como la alimentación para mantener la energía y buena salud.